Bueno, vamos a comenzar con el tema 1 de bacteriología. Se denomina estructura bacteriana y básicamente trata sobre la parte básica de lo que vienen a ser las bacterias y más o menos nos adentra lo que es la clasificación que lo vamos a ver en un tema que viene más adelante. Para comenzar, un concepto de bacterias que vienen siendo las bacterias simplemente un tipo de microorganismo que se consideran unicelulares porque presentan una sola célula a diferencia de las bacterias, a diferencia de la célula eucariota que presenta muchas células. Son bastante pequeñitos, miden micras solamente. Estas se denominan prokaryotas por el hecho de estar formadas por una sola célula y tienen la capacidad de autorreproducirse. No necesitan sí o sí de la presencia de otro ser para dar lugar a una nueva bacteria, sino que lo hacen solas. Tenemos diversas formas en cuanto a la clasificación que tenemos dentro de las bacterias. Las dos más comunes son la forma de coco, que son estos redonditos, y los bacilos, llamados también bastones. Una forma intermedia entre estos dos vendrían a ser los coco-bacilos, que es como si fueran coquitos que se alargaron un poquito. Ya de acuerdo a la disposición que ellas tengan, podemos tener muchos más grupos, como los cocos que están en pareja, que pasan a llamarse diplo-cocos. Lo mismo pasa con los bacilos, cuando están de a dos diplo-bacilos. Si los encontramos en cadenas, se denominan streptococos o strepto-bacilos. Y a veces tienen una envoltura por fuera, que ya vendrían a ser diplo, porque son dos cocos encapsulados. Hay otro, que son los estafilococos, que son coquitos que se disponen como racimos de uva, y entre otros. Otra opción bastante conocida serían los vibrios, que tienen forma de coma, o vibriones se llaman, o que tienen esta ondulación, esta forma que podemos observar ahí. Y las espiroquetas y los sacacolchos. Pero las más comunes vienen siendo cocos y bacilos, que son las que nosotros vamos a poder apreciar en laboratorio. Una bacteria, de acuerdo a la composición química, podemos argumentar que presenta un 70% de agua y un 30% de químicos. Es igual que el ser humano, principalmente es agua. Ahora, dentro de ese 30%, lo que ocupa el primer lugar vendrían a ser las proteínas, con un 15%. Luego están las moléculas de herenia, un 6%. Y ya después tenemos iones, pequeñas moléculas, fosfolípidos, también hay hidratos de carbono o polisacáridos, entre otros. La bacteria está formada por elementos bacterianos. Estos se agrupan en dos. Aquellos elementos bacterianos que son obligatorios y los que son también facultativos. Obligatorios, es decir, que todas las bacterias tienen que presentarlos para considerarse bacterias. Los facultativos, por su parte, algunas bacterias las tienen, otras no. Y lo único que les da es, como su nombre lo indica, una facultad, una capacidad extra para volverse más poderosa, más dañina, más difícil de eliminar dentro del organismo cuando me está produciendo una infección. Vamos a comenzar con los elementos obligatorios u obligados de la bacteria. Tenemos cuatro. La pared celular, en el gráfico que tienen aquí a la izquierda, pared celular vendría a ser esta que está de color. Y la violeta azul, ya, porque esta estructura que está por fuera es una facultativa que la vamos a ver más adelante. La membrana plasmática o citoplasmática que tiene básicamente la misma forma que ustedes conocieron en la membrana citoplasmática de la célula eucariota. La llamada bicapa lipídica tiene proteínas, porinas, glicolípidos en toda esa estructura. Luego el citoplasma, que el citoplasma ya está por dentro de la membrana citoplasmática que vendría a ser todo este espacio. Y es el lugar donde ya podemos encontrar el nucleoide, los ribosomas, vacuolas y un montón de cosas, incluyendo el ADN. Y finalmente está el nucleoide. La imagen que ustedes tienen aquí no es de un nucleoide, sino más bien de un núcleo, para que comprendan cuál es la diferencia. Entonces, el núcleo presenta esto de acá, que se denomina envoltura nuclear. En cambio, el nucleoide no tiene envoltura nuclear. Por lo tanto, en la bacteria se pasa a denominar nucleoide por la falta de envoltura nuclear. Si ustedes se fijan en la imagen del citoplasma, cómo está el material genético, está disperso. ¿Por qué? Porque no tiene algo que lo comprima, como en la célula eucariota. Vamos a ver ahora uno por uno. Comenzando por la pared celular. Esta pared celular puede ser de dos tipos. Tenemos la pared celular de las bacterias gram-negativas y la pared celular de las bacterias gram-positivas. Las dos principales. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Para comenzar, se llaman gram-negativas o positivas justamente porque fue gram quien hace esta tensión. Y de acuerdo a los colorantes que utiliza, las gram-positivas al final de la coloración quedan de color lila o azul-violeta. Mientras que las gram-negativas se tiñen de un color fucsia-rosado. Porque sucede que ambas paredes presentan peptido-glicano. Esta estructura que en la imagen la tienen de color violeta. ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se fijan, en las gram-negativas hay simplemente una capa bien delgadita de peptido-glicano. En las gram-negativas, en cambio en las gram-positivas hay grandes cantidades de peptido-glicano. ¿Qué tiene el peptido-glicano? Si ustedes recuerdan la tensión de gram que la vieron en parasitología. Esta tensión presenta cuatro colorantes. Tenemos el primer colorante que se denomina cristal-violeta. Luego está el lúgol. Luego tenemos la solución de colorante que en este caso se llama alcohol acetona. Y finalmente la fucsina o safranina. El primer colorante, el cristal-violeta, es de color azul-lila. Y tiene una gran afinidad por el peptido-glicano. Le encanta el peptido-glicano. Por lo tanto, cuando nosotros realizamos la coloración de una bacteria, si esta es gram-positiva, ¿qué va a ocurrir? Va a agarrar fuertemente el color del cristal-violeta por la cantidad de peptido-glicano que hay. Porque ellos se llevan bien, se atraen mutuamente. En cambio, en la gram-negativa, una, es difícil su ingreso porque fíjense que esta tiene una capa más, una capa lipídica extra que no tiene la gram-positiva. Entonces es más difícil que llegue el colorante. Y al llegar, apenas hay una capita de peptido-glicano. Por lo tanto, no va a haber esa unión tan estrecha como la hay con la gram-positiva. Después de hacer eso, ¿qué hacemos? Lavamos. Una vez que realizamos el lavado, vamos a utilizar el Lugol. La solución del Lugol, ¿cuál es la función? Ustedes lo vieron en Parasitología. Aquí tiene la misma función, simplemente actúa como fijador. Entonces, ¿qué es lo que va a fijar? La unión que se dio entre el peptido-glicano y el primer colorante, cristal-violeta. Entonces, como aquí había grandes cantidades, la unión que produce el Lugol va a ser muchísimo más fuerte todavía. Y aquí, como no hay, ¿con qué? Es una unión sumamente suave. Por lo tanto, cuando yo agrego, después de realizar un nuevo lavado, agrego el decolorante, que es el alcohol acetona, ¿qué va a ocurrir? Aquí el alcohol acetona no va a poder decolorar todo esto, porque es una unión sumamente fuerte. En cambio, aquí lo va a decolorar con facilidad. Por lo tanto, si yo ahí mirara mi placa, que es lo que voy a ver, esta es de color azul y esta prácticamente incolora. Reciben un ligero color rosadito. Finalmente, después de un último lavado, se agrega la safranina o fucsina, que esta es de color fucsia o rosado, que aquí ya no tiene que teñir porque ya está azul. Y un rosado frente a un azul no va a lograr colorearlo. En cambio, aquí, que quedó básicamente incoloro, le va a dar color. Por eso es que cuando nosotros la observamos en el microscopio, las gran positivas quedan de color azul, porque agarraron el colorante cristal violeta, mientras que las gran negativas agarran el último colorante que les queda, que es la safranina. Como ya lo único que hago es realizar un lavado, ese colorante se mantiene. Además, hay que observar otra diferencia, es que las gran negativas presentan aquí este espacio, que se llama el espacio periplásmico, y aquí básicamente no se observa el espacio porque está lleno de peptido glicano. Bueno, esas son las dos paredes celulares más comunes que ustedes pueden encontrar en cuanto a bacteriología. Ahora, nosotros tenemos dos tipos de bacterias que se las escribo aquí arriba, que se denominan la una clamidia. Las voy a escribir por si no le entienden el nombre. Por ejemplo, ella no tiene las características comunes que tienen la mayoría de las bacterias. Por lo tanto, la tensión de Gram no es muy útil para ella. Tenemos que utilizar tensiones alternativas. Por otro lado, tenemos otras dos bacterias, que se las voy a anotar aquí abajo, que se llaman ureaplasma. y la otra bacteria que se denomina micoplasma. Ya, el inicio varía, pero el final se escribe igual, ya, micoplasma. Estas dos bacterias que tienen de raro, que no presentan pared celular, por lo tanto la tensión de Gram es inútil para ella, porque ¿qué me teñe la tensión de Gram simplemente pared celular? Si mi bacteria no presenta pared celular, los colorantes no tienen que teñir. Ya, estas dos. Y finalmente tenemos otro grupo que se denomina las bacterias ácido-alcohol resistente, justamente porque hay bacterias que presentan este tipo de pared celular, la pared ácido-alcohol resistente. Como es esa pared, muy diferente a las de acá, si ustedes se fijan. Ya que aquí, en lugar de todo esto que hemos visto, lo que presenta en mayor cantidad, además de la bicapa lipídica, son grandes cantidades de grasa. Arabino-galactano, ácidos micólicos, lípidos libres, lipo-arabino-manano, lipomanano, o sea, toda es grasa. Entonces, un colorante que es en base de agua, que es el que me tiñe estas dos primeras, difícilmente me va a colorear una pared celular que tenga grandes cantidades de ácido graso. Agua con aceite, imposible. Por lo tanto, aquí se utiliza la otra tinción que ustedes conocen, la tinción de Ciel-Nielsen, que la vamos a ver más adelante en laboratorio, y que justamente nosotros, ¿qué es lo que hacemos cuando utilizamos la tinción de Ciel? El primer colorante, que aquí se llama fucsina fenicada, no es la misma que para grama, lo tenemos que flamear, ya le pasamos con fuego por debajo. ¿Con qué finalidad? Justamente abrir esas paredes que tienen tanta grasa, para que el primer colorante pueda ingresar, porque si no hacemos ese procedimiento, el colorante no puede atravesar la pared. Por lo tanto, mis bacterias quedarían sin teñir. Ahora nos vamos a lo que es la membrana plasmática. Esta de aquí, como ya les había dicho, básicamente su estructura es la misma que la célula eucariota, que ustedes lo han visto en biología celular. ¿Cuál es la diferencia? Básicamente podríamos hablar de las funciones que está presente. Dentro de esas funciones está que actúa como barrera osmótica, es decir, que mantiene básicamente regulada el ingreso de líquidos y de sustancias que requiere la bacteria, ya que si hubiesen demasiado líquido, la bacteria, por ejemplo, podría explotar. Entonces su función es mantener esa barrera osmótica. Número dos, permite la síntesis de sustancias. ¿Por qué? Lo saben muy bien por la presencia de proteínas. Permite la excreción de proteínas a través de las porinas y es el sitio de acción de algunos antibióticos, antimicrobianos. La antibiótica hace referencia a cualquier tipo de medicamento para eliminar cualquier microorganismo. Antibacteria no va exclusivamente para bacterias. Y entonces hay antibióticos que necesitan llegar a la pared celular, destrozarla para que puedan eliminar a la bacteria. Hay otros que actúan a nivel de la pared celular, otras en el núcleo. Depende de cómo ha sido fabricado el antibiótico, ¿ya? Y tiene la capacidad de originar una estructura denominada mesosoma, donde se van a producir enzimas, que estas enzimas van a ayudar a eliminar algunos antibióticos para que no puedan destruir a la bacteria, que son los mesosomas. Si ustedes se fijan, la membrana plasmática en esta imagen de la izquierda vendría a ser todo este hilo que se ve de color blanco, porque lo de afuera es la pared celular. Todo este hilo blanco. Si ustedes siguen el camino, llega un punto en el que se entra y vuelve a salir. Eso de ahí es el mesosoma. Son invaginaciones, se llaman, que se producen en la membrana plasmática. Y es ahí donde se comienzan a fabricar las enzimas, como las beta-lactamasas, que es un tipo de enzimas. Esta membrana plasmática está formada en un 60% por proteína y un 40% por fosfolípido. El citoplasma. Cuando nosotros hablamos de citoplasma, ya les había dicho, básicamente es el mismo citoplasma que ustedes ven en la célula eucariota que han llevado, donde se alojan las diversas, que les digo, organelas que hay, como, por ejemplo, vacuolas gaseosas que permiten la reserva de líquidos o gases, gránulos de reservas que almacenan nutrientes, inclusiones citoplasmáticas, clorosomas, mesosomas, que ya les había dicho que era, fíjense que hay una entradita, eso es un mesosoma, ribosomas, que son los que le dan energía, entre otras, que ahí está disperso todo eso, incluido el nucleoide, que es el que contiene la información genética, el ADN o el ARN. Y finalmente el nucleoide, que ya les dije dónde está, y simplemente sus funciones vendrían a ser las mismas que en una célula eucariota, que es el de transmitir la información genética de una bacteria a una nueva célula, intervienen en la duplicación celular, porque para que se forme un nuevo ser tiene que haber esa duplicación del material y recién se forma la nueva bacteria, y es el sitio de acción de otros antibióticos, como por ejemplo, el ácido analidíxico y la rifampicina. Estos cuatro de los que hemos hablado vendrían siendo los elementos obligados que puede presentar una bacteria. Ahora vamos a entrar a lo que son los elementos bacterianos, facultativos. Aquí tenemos cinco. La cápsula, que si ustedes observan la la primera imagen, la cápsula ya vendría a ser esto verde de aquí afuera, porque el rojito es la pared celular y el verde de adentro es la membrana plasmática y aquí tenemos el nucleoide. Entonces la cápsula es una estructura que está más afuera todavía. El glicocálix igual lo encontrarían por acá afuera, no necesariamente fuera de la cápsula. Puede que tengan cápsula y glicocálix, o solo cápsula o solo glicocálix, pero para el celular sí o sí, porque ya hemos dicho que es un elemento obligado. Luego están los flagelos, que en este caso vendría a ser este largo que ven acá, que el flagelo le ayuda a la bacteria a darle movimiento, y las fimbrias llamadas también pilis sexuales, que le ayudan a transferir también material genético, que ya vamos a ver cómo más adelante. Y finalmente las esporas, que son una forma de, como un mecanismo de resistencia que tiene la bacteria para evitar el daño que le pudiera hacer los antibióticos. Y algunas condiciones en las que a veces se encuentra la bacteria. Vamos a comenzar con la cápsula. Esta es un gel hidrofóbico, que está formado por polisacáridos, y en el microscopio se puede apreciar en algunas ocasiones como un halo bastante clarito y refringente, ya alumbra, o sea, da un brillo, que me hace dar cuenta de que se trata de ella. El streptococcus neumonii, por ejemplo, es una bacteria que presenta en su estructura cápsula. Son los streptococcus neumonii, cocos, en parejitas, como el que tienen en la imagen, pero con la cápsula parece que fueran unos solos, porque se ven como unidos, porque la cápsula los envuelve. Sus funciones, virulencia, ya le ayuda a la bacteria a hacerse más virulenta. ¿Por qué? Porque es una protección extra que tiene. Ya les había dicho que, hagamos de cuenta que la cápsula es una chompa más que tiene la bacteria, entonces la hace más dañina, porque es más difícil que lleguen a ella antibióticos, o que lleguen los fagocitos, que son los que vienen a destruir a la bacteria. Identificación morfológica. ¿Por qué me sirve para esto? Porque es más fácil darme cuenta del nombre de la bacteria cuando tiene más características. Por ejemplo, yo les puedo decir que cocos en parejas hay varios, ya podemos encontrar un montón. Sin embargo, si yo en el microscopio veo diplococos, y aparte los veo encapsulados, no todos tienen cápsulas, son muy pocos, entonces mi lista se reduce, y por lo tanto es mucho más sencillo identificar ese microorganismo. Por eso me ayuda en la identificación morfológica. Especificidad antigénica. Esto se lo detecta con pruebas, ya pruebas de, en las que se hace cruzar la muestra con un reactivo, ya que esta bacteria presenta, al presentar cápsula, produce un antígeno, un antígeno que se llama el antígeno K, entonces me va a dar positivo para esa prueba de antígeno K, y es mucho más sencillo también identificar. Se utiliza como anticuerpo protector, hay vacunas que son fabricadas de la cápsula de las bacterias. Y finalmente, me ayuda como protección antibiótica, frente a antibióticos, ¿por qué? Por lo que hemos dicho. Mientras más estructuras tenga algo, mientras más chompas tenga yo, menos frío me hace. Entonces, como esta es una estructura externa, extra que tiene la bacteria, obviamente es más difícil que el antibiótico llegue a la zona donde quiere eliminar. Por ejemplo, la penicilina actúa en la pared celular. Una bacteria que no tiene cápsula, llega al antibiótico y llega directo a la pared celular, porque es lo que tiene más por fuera la bacteria. En cambio, si la bacteria tiene cápsula, le va a costar llegar a la pared celular, porque primero tiene que atravesar esa cápsula. Luego está el glicocálix. El glicocálix es un polímero que se ve como si fuera una maraña de fibra, que se encuentra también alrededor de la bacteria y su principal función es la de adherencia. Se elimina fácilmente, ya es muy fácil que se desprenda este glicocálix de la bacteria. Un ejemplo que yo les puedo dar es el Streptococcus mutans. Esta es una bacteria que se encuentra presente en el esmalte dental. Ya. Y es la bacteria que produce la caries dental. Se asienta ahí y como tiene la capacidad de adherencia, si yo no me refrego los dientes con el cepillo, que por eso usamos el cepillo, este se va a quedar ahí y me va a producir caries. Pero como dijimos, se elimina fácil. Entonces con una buena cepillada esa adherencia se pierde y así elimino y evito la caries dental. Los flagelos son filamentos o apéndices que se originan en el cuerpo basal. Son bastante finitos, flexibles, ondulados y su función principal es ayudarse a la bacteria a moverse. De un lado para el otro. Tienen especificidad antigénica ya que como la cápsula producía el antígeno K, los flagelos producen antígeno H. El nombre de estos va a variar de acuerdo a la cantidad o a la disposición de los flagelos. Si tienen uno solo, como aquí, se llama monótrico. Si tiene un penacho en uno de los lados, se llama lofótrico. Si tiene uno a cada extremo, se llama anfítrico. Y si tiene un montón en todo alrededor, pasa a denominarse perítrico. Las fimbrias son elementos filamentosos. Apéndices bien pequeñitos que no se mueven, son rígidos. Y están formados por unas proteínas que son las proteínas pilinas. Se llaman también pilis. Solo que hay dos diferencias. Digamos, las fimbrias son más cortitas. Los pilis suelen ser las fimbrias más largas y tienen funciones distintas, pero prácticamente están englobadas en lo mismo. Y algunos lo llaman fimbrias y otros pilis o pelos. Podemos verlos solo en el microscopio electrónico. A diferencia del flagelo, que sí se puede ver en un microscopio óptico. Ustedes han debido ver en parasitología las trichomonas vaginalis o las trichomonas homini que tienen flagelo. Su función de las fimbrias, adherencia, que ayuda a que se produzca la infección. Es utilizado para producir vacunas. Y su principal función es la función sexual, que ayuda a que haya un intercambio de material genético de una bacteria a otra. Aquí tenemos dos flagelos, estos dos largos, y un montón de fimbrias. Las esporas. Estas son redondas, ovaladas, están formadas por lípidos y agua. Su función principal, resistir frente a condiciones adversas. Por ejemplo, ¿qué temperaturas? Son termoresistentes y son bastante virulentas. Estos dos son géneros bacterianos que forman esporas. No cualquier bacteria forma las esporas, ya hemos dicho que es un elemento facultativo. Los bacillus y los clostridium sí forman esporas. ¿Cuándo? Cuando se ven frente a estas condiciones adversas. Aumento la temperatura, por ejemplo, la mayoría de las bacterias se van a morir, porque dijimos que la mayoría vive hasta en los 37, 40 grados centígrados. Pero estos dos van a resistir. ¿Por qué? Porque lo que hacen, estos dos son vacilos, ya son palitos, que comienzan a producir en su interior las esporas cuando se ven frente a estas condiciones adversas. Y cuando ya la temperatura es demasiado alta, se rompe y las esporas son liberadas al medio. Y estas esporas pueden permanecer vivas durante bastante tiempo hasta que nuevamente encuentra condiciones buenas para vivir y otra vez da lugar al vacilo. Los plásmidos, que ya es algo, un elemento extra, digamos que tiene la bacteria, al igual que los transposones, los plásmidos son elementos extracromosómicos que están formados por ADN de doble cadena, como esto, con frecuencia son circulares, se replican por sí solos y se pueden transferir de una bacteria a otra. Aquí es donde podrían actuar los pilis que habíamos visto hace rato. Fíjense aquí tenemos dos bacterias. Una de ellas tenía pilis. Cuando tienen pilis se llaman F+, las que no tienen son F-. Esta es fértil, esta no. ¿Qué es lo que hace? Uno de sus pelitos lo alargó. Como tenía un plásmido, este plásmido que probablemente puede contener cualquier información genética, este por ejemplo le daba a esta bacteria la capacidad de tener pilis justamente. Entonces, ¿qué hizo? Se autorreplicó y se transfirió a la otra bacteria a través del pilis, a través del pelito sexual. Y ahora las dos tienen ese plásmido y como ya tiene, comenzó a formar pilis. Entonces le transfirió esa característica que la va a hacer más virulenta porque le está dando un elemento facultativo. Y ya las hijas que tenga esta bacteria, obviamente todas van a tener pilis porque ya está en su estructura y esto se va a transferir de una bacteria a otra. Los tramposones son pedacitos de ADN que se pueden mover de un lugar a otro del genoma bacteriano. Ahora, hablando de crecimiento bacteriano, la bacteria presenta cuatro etapas importantes. La primera que se denomina fase de adaptación, luego está la fase exponencial, la fase estacionaria y por último la muerte celular. La fase de adaptación. Una bacteria no puede ingresar en un organismo simplemente porque sí y empezar a producir daño, sino que más bien necesita ingresar al medio, conocerlo, eso es adaptarse a la zona, para luego tener una fase exponencial. Como ya conoce, se dio cuenta que tiene los nutrientes que necesita, tiene el agua que necesita, que es lo que va a hacer, comenzará a reproducirse. De una van a salir dos, de dos cuatro y así sucesivamente se convierte en una replicación constante. Pero llega un momento en el que se da cuenta y dice, momento, hasta aquí yo produzco nuevas bacterias. ¿Por qué? Porque a la larga si él sigue el nutriente que tiene la persona se va a eliminar, se va a terminar. Por lo tanto la bacteria para. Si hasta ese momento se replicaron 20, las 20 se quedan ahí, no hay 21. Esa es la que se conoce como la fase estacionaria, que es donde cesa la replicación bacteriana. Y finalmente tenemos una nueva caída, que es la muerte celular, que es cuando la bacteria ya, hablando de medios de cultivo, ya la sembrase una semana y ya se muere la bacteria. Entonces, eso es muerte celular. Se terminaron completamente los nutrientes y no tienen cómo alimentarse. Nutrición. en base a la nutrición nosotros tenemos lo que se denominan elementos energéticos y constitutivos que tiene la bacteria, que son agua, iones minerales y datos de carbono, proteínas, lípidos, energía, carbono, presencia de oxígeno, etcétera, etcétera. Dentro de los elementos específicos ya son dirigidos únicamente para algún tipo de de bacteria. Por ejemplo, vitaminas en forma de coenzima, amicacina, perdón, aminoácido, bases púricas y pirimídicas y algunas requieren unos factores para poder crecer, que eso lo vamos a conocer más. En base a esa nutrición, su temperatura, el crecimiento y la presencia de oxígeno, tenemos una clase especificación. Las bacterias crecen mucho mejor a un pH, como el que observan en este recuadro, de 7.2 a 7.6, a una temperatura de 37 y ante la presencia de oxígeno. Pero hay excepciones. Existen bacterias que crecen mejor si están a pH neutros, entre 6 y 8, que se denominan justamente neutrófilos. Aquellos que tienen pH por debajo de los 6 que habíamos visto al inicio, generalmente 3, se denominan acidófilos y aquellas que requieren grandes cantidades, aquellas que requieren grandes cantidades de pH, se denominan alcalófilos. en base a la temperatura. Si crecen a menos 20 grados centígrados, se llaman cicrófilos. Si crecen entre 30 y 40 grados, se denominan mesófilos. Y si hay un crecimiento a una temperatura de 50, 60 grados centígrados, es justamente porque estas bacterias se pasan a denominarse bacterias termófilos. De acuerdo a la presencia de oxígeno, podemos clasificarlo en muchos grupos, pero lo más importante son aquellos aerobios que son aquellos que sí o sí necesitan de la presencia de oxígeno para poder vivir. Y luego están las bacterias anaeróbicas que son aquellas que no necesitan oxígeno, que más bien el oxígeno lo que hace es eliminar a la bacteria. La bacteria se muere en la presencia de oxígeno. Y la microerofilia que se refiere a las capacidades o las necesidades que tiene mi bacteria de oxígeno que solo requiere un 5% y dióxido de carbono en un 5 a 10%. Cuando nosotros hablamos de metabolismo existen dos tipos de reacciones que conforman este metabolismo son reacciones catabólicas y reacciones anabólicas. En el catabolismo que es lo que va a ser la bacteria prácticamente las reacciones catabólicas son aquellas en las que se produce la degradación de algo grande algo más pequeñito contrario al anabolismo que es donde yo voy a formar a partir de productos más pequeños o de moléculas más pequeñas productos más grandes. En el metabolismo bacteriano en una reacción de catabolismo lo que ocurre es que las bacterias a través de las enzimas que presentan van a producir la digestión de productos grandes como los hidratos de carbono las grasas los ácidos nucleicos y luego de que ya digieren estos los van a absorber por difusión pasiva o a través del transporte activo y los van a preparar con enzimas que tienen ellos en su interior en productos finales que son pequeños nutrientes que son útiles para el consumo bacteriano al realizar estos procesos se produce liberación de energía en forma de ATP en el anabolismo la bacteria va a crear a partir de pequeñas moléculas algo que ella necesita como ser polisacáridos capsulares que le son útiles para protegerse para hacerse más virulenta va a producir toxinas como los clostridium que tienen la capacidad de fabricar toxinas que ayudan a esa virulencia de la bacteria exoenzimas como las beta-lactamasas que estas beta-lactamasas cumplen una función importante en destruir los antibióticos estas son enzimas que como su nombre dice son beta-lactamasas que es lo que hacen romper el anillo beta-lactamico algunos antibióticos como la penicilina presentan este anillo beta-lactamico en su estructura entonces que ocurre cuando yo tengo una infección y me dan penicilina obviamente el primer día me voy a sentir biencísimo ¿por qué? porque es un antibiótico y me va a relajar me voy a sentir muy bien pero ¿qué ocurrió si el médico no mandó cultivo y el laboratorio no investigó si la bacteria producía estas enzimas? la bacteria se da cuenta de que la están tratando de eliminar y comienza a fabricar estas enzimas beta-lactamasas no todos las fabrican por eso hay que estudiar si es que la bacteria que está produciendo infección la produce o no se da cuenta de que le están poniendo una penicilina entonces dice yo no me voy a dejar y comienza a fabricar enzimas beta-lactamasas entonces ¿qué ocurre cuando yo tomo mi segunda o mi tercera dosis de penicilina o cuando me colocan mi segunda o mi tercera dosis de penicilina? pues la bacteria ya sintetizó estas enzimas entonces ¿qué va a ocurrir? ingresa la penicilina sale la enzima agarra la penicilina y rompe su anillo beta-lactamico al romper ese anillo el antibiótico ya queda sin efecto por lo tanto yo comienzo nuevamente a sentirme mal y voy al médico y le digo doctor no me sirve lo que me dio también la bacteria produce vitaminas como la vitamina B y la vitamina K y otras producen pigmentos dos muy importantes productoras de pigmentos son el estafilococcus aureus que produce un pigmento amarillo dorado por eso su nombre aureus viene de oro y la pseudomonas aeruginosa que el pigmento más común que produce es un color verde sin embargo me puede producir pigmento azul rojo amarillo e inclusive negro esta es una imagen para que ustedes vean como en una zona que no consideramos quizá que pueda haber tanto existen dice más de 80 millones de bacterias en un solo beso ¿por qué? porque la boca es una de las zonas que más bacterias presentan sin embargo la mayoría son inofensivas por eso como dice ahí cuando robas un beso realmente robas un beso o estás robando millones de bacterias si yo tengo una herida en la boca y me dan un beso probablemente las bacterias que tenga esa persona no sean dañinas para él pero si me pudiera ocasionar un daño a mí y ahí está el riesgo mientras la mucosa está intacta es prácticamente imposible vamos a ver ahora un video donde ustedes tienen lo que son los tipos de reproducción que tiene la bacteria y al finalizar les voy a explicar en qué consiste vamos a hacer un resumen nosotros tenemos dos tipos de reproducción la reproducción asexual que es la más común en las bacterias que se llama fisión binaria o bipartición donde de una célula se dan o se generan otras dos idénticas a la primera donde primero hay duplicación del material genético luego se divide este material genético y así se van dividiendo el resto de las estructuras que la envuelven formando estas dos células o bacterias hijas idénticas a la mamá otra reproducción asexual es la gemación pero no es muy común en bacterias se da más en hongos las levaduras y la fragmentación que tampoco es muy común en bacterias es más común en parasitología en los parásitos y luego tenemos la llamada reproducción sexual pero para algunos autores es mal llamada reproducción sexual porque no intervienen dos gametos no tienen las características de la reproducción que usualmente conocemos como sexual por eso se la llama por algunos reproducción parasexual que es donde vamos a ver el videito ahí tenemos tres tipos de reproducción y ya al finalizar les voy a dar un pantallazo de lo que son las diferencias entre esos tres tipos de reproducción parasexual que es lo básico que yo necesito que ustedes aprendan de ellos tres a diferenciarlos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como vieron, son tres tipos de reproducción. Y en realidad lo importante ahí es diferenciar las tres. Tenemos primero la transformación. ¿Qué necesito yo para que ocurra este tipo de reproducción? Que una bacteria por algún motivo haya muerto dejando su material genético estable pero libre en el medio. Supongamos que la bacteria se llenó de agua, explotó y el material genético se liberó al exterior. Otra bacteria viene y engloba ese material genético y lo convierte en parte de su estructura. Ya al ingerirlo se va a ingerirlo se va a unir al material genético que ya tenía esta bacteria. Entonces su material genético se va a modificar, va a sufrir un cambio, una mutación. Y por consiguiente cuando haya una reproducción del tipo de fisión binaria, ¿qué va a ocurrir? Que las células hijas de esta bacteria van a tener las mismas características incluido ese material genético. Ese material genético puede ser, no sé, un pedacito que le daba a la bacteria la capacidad de formar flagelos, por ejemplo. Entonces si era una bacteria inmóvil la que me introdujo el material, ahora ya va a ser una bacteria con flagelos y sus hijas van a tener flagelos y van a ser móviles. Ya ese es el plus que le va a dar a esa bacteria. Entonces ¿qué requiero en la transformación? Material genético libre y una bacteria que sea capaz de introducir ese material genético en ella. Luego tenemos la conjugación, ya lo habíamos visto cuando vimos los pilis. En la conjugación necesitamos dos bacterias y una de ellas, que va a ser la bacteria fértil, tiene que tener pilis. Entonces ¿qué va a ocurrir? Se van a unir estas dos bacterias a través del pilis y por ahí es que la una a la otra le va a transferir material genético. Ya sea su propio material genético o tal vez un plásmido que esté presente. En cualquiera de los casos puede ser material genético propio o algún plásmido. Y lo mismo, la funcionalidad que tenía ese pedacito de material genético se la va a pasar a la bacteria que recibe. Entonces sus células hijas van a ser idénticas también, van a tener ese pedacito de material. ¿Qué requiero entonces en la conjugación? Dos bacterias, una de ellas que tenga pilis. Y la transducción, en la transducción necesito de un virus que presente en su estructura, bueno, que presente dentro de él material genético de una bacteria. Por eso es que se llama bacteriófago. Este bacteriófago se va a unir a la bacteria y le va a introducir el material genético que tenía. Y es así que este material genético se va a unir al de la bacteria y otra vez sus células hijas van a dar lugar, bueno, van a ser idénticas a la mamá más ese pedacito de material. Ahora, cuando nosotros hablamos de patogenia, la bacteria tiene que cumplir ciertas características para considerarse más patógena. Mientras más características de esta tenga, más patógena va a ser. Que sea capaz de transmitirse a través de un accidente, como pisar un clavo que tenga Clostridium, por ejemplo, que estamos acostumbrados a escuchar. Te pinchas con un clavo, hacete vacunar, anda, hacete poner la antitetánica, porque en los clavos oxidados está presente esta bacteria. A través de una picadura también podría ser, que es más común en los mosquitos, por ejemplo, que nos transmiten dengue, zika, chikungunya, son enfermedades virales. En bacterias no es muy común, pero puede ser que algún insecto tenga alguna bacteria y al picarme me transmita la enfermedad. Lo más común aquí es por ingestión de algún alimento. Que tenga la capacidad de adherirse. Tenemos nosotros bacterias llamadas colonizantes. Que es la colonización, son bacterias que están ahí sin hacerme daño. Por ejemplo, el Staphylococcus epidermidis es un colonizante de la piel. Si yo les hago un cultivo a ustedes, todos tenemos Staphylococcus epidermidis en la piel y no estamos enfermos a causa de él. ¿Cuándo sí me podría ocasionar una enfermedad? Si mi sistema inmunológico está deprimido y yo me hago una herida, a través de esa herida, la bacteria ingresa a la sangre, ya está penetrando, llega al corazón, en el corazón se multiplica porque le gusta el lugar y encuentra las condiciones para atacar y ahí me produce lesión. Que tenga la capacidad de toxigenicidad. Hay bacterias que son toxinfectantes, es decir, la bacteria ingresa y además de producirme daño por el solo hecho de ingresar, además fabrica toxinas que también atacan al ser humano o al ser vivo. Y las tóxicas que simplemente se colocan en alguna zona e introducen sus toxinas y son las toxinas las que me producen el daño. Y que tenga la capacidad de evasión, de eso va a depender que una infección sea localizada o generalizada. Evasión, evadir el sistema inmunológico, que el sistema inmunológico no se dé cuenta que él está ahí. Si se da cuenta rápido, como en un pinchazo por un clavo, como habíamos dicho, por ejemplo, yo me coloco vacuna, hago tratamiento, mi sistema inmunológico reacciona, la infección va a ser localizada porque solo quizá me aparezca una heridita alrededor del clavo, de donde me pinché con el clavo y se acabó. En dos, tres días voy a estar bien. Pero, ¿qué ocurre si mi sistema inmunológico no es capaz de evadirla porque la bacteria se oculta, porque se engloba en vacuolas? Hace que el sistema inmunológico diga, esto es parte mío, no es extraño. Y no le hace daño, la bacteria se sigue replicando, llega a la sangre y desde la sangre, como ustedes saben, la sangre es un tejido líquido, ya se libera por todo el organismo y ahí ya se convierte en una infección generalizada. Y finalmente, que tenga una vía de entrada. Las vías de entrada, las más comunes que tenemos, la vía nasal, tenemos bacterias que pueden ingresar al respirar. La vía oral, que va a llegar hasta el aparato gastrointestinal. Por todo lo que consumimos, por ejemplo, escherichia coli, todos los días comemos escherichia coli. En lo que ustedes menos se imaginan que yo me llevo a la boca, hay escherichia coli y otra infinidad de bacterias. En la piel, que tendría que hacerme una herida yo para que ingrese una bacteria, de lo contrario, mientras esté intacta mi piel, no hay por dónde, no hay vía de entrada. Y la más común, que es la vía urogenital, especialmente en las mujeres, porque por la cercanía que existe entre la vagina, la vejiga y el ano. Ocurre mucho en las mujeres por el mal aseo. Cuando yo voy al baño, me limpio de atrás hacia adelante por la facilidad. Porque estoy sentada y es más fácil agacharme y limpiar, recorrer mi mano de atrás hacia adelante con el papel. Y lo correcto es hacerlo de adelante hacia atrás. Es más incómodo, sí, pero menos dañino. ¿Por qué? Porque la orina es limpia, es estéril. Entonces, si yo la llevo hacia atrás, ¿qué estoy llevando? Orín, no estoy llevando ningún microorganismo. Pero si yo sin querer arrastro de la parte trasera hacia adelante, estoy llevando bacterias. Porque en la zona anal tenemos una infinidad de bacterias que son normales ahí. Ahí no me hacen daño. Tenemos escherichia coli, tenemos incluso hongos, cándida, tenemos enterococos. Tenemos una infinidad que al arrastrarlas y llevarlas hacia adelante, la bacteria aprovecha y se introduce en la vejiga o en la vagina y ya me produce una infección urogenital. Finalmente, tenemos los factores de virulencia, que ya los hemos estado viendo, pero en un conglomerado que hace más virulenta una bacteria. El que tenga capacidad de adherirse, en otras palabras, que tenga pilis o glucocálix, como por ejemplo el streptococcus piógenes, ya que si es capaz de adherirse, con más facilidad o con más fuerza se va a pegar a la zona donde quiere producir infección. La capacidad de invasión entre las células o formando vacuolas en su alrededor, que va a hacer que sea mucho más fácil que ella ingrese sin que el sistema inmunológico la detecte. Tienen ahí ejemplos. Los ejemplos más comunes, Neisseria gonorrhea y Clamidia, que son bacterias que producen enfermedades de transmisión sexual. La capacidad de fabricar toxinas, que ya lo dijimos. La capacidad de formar enzimas, que igual hablamos de las beta-lactamasa. Aquí tienen otros ejemplos. Un ejemplo importante es la coagulasa, que nosotros la vamos a determinar, vamos a determinar su presencia en laboratorio. Esta es una enzima que la tiene el Staphylococcus aureus, que cuál es la función formar coágulos, trombos, y no permite la correcta circulación de la sangre. Y factores antifagocitarios, es decir, factores o cosas que eviten que el sistema inmunológico ataque a esa bacteria que me hace daño, como la formación de cápsula o factores de superficie, que la hacen más segura a la bacteria, porque ya les dije cápsula, una chompa más, una protección extra, que evita que algo venga y la destruye. Y la patogenicidad intracelular, que es la capacidad de que la bacteria pueda hacer daño dentro de mi célula. O sea, se reproduce en mi célula y a la par está haciendo daño y mi sistema inmunológico no es capaz de reconocerlo. Por ejemplo, Bruselas y Mycobacterium tuberculosis tienen esa capacidad de estar dentro de las células, dentro de destruirla e ir y atacar una nueva célula. Y ese es el tema. Ahí tienen una imagen de cómo las vería una bacteria gran positiva si pudiera verlas a través del microscopio de color azul, lila, para que no se olviden. Esa es la gran positiva. Gracias. 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 Gracias.